Y ahora, con ustedes, su presentador de videojuegos favorito, Cartoon Jones. Así es, buenos días al público, en este anuncio voy a decirles que voy a explorar la nueva controla más esperada y más luchada por todos, la Golden Station. Un gran aparato muy evidente y muchos juegos más esperados e interesantes del mundo, una con sal que seguro todos van a disfrutar. No, 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 no.